La devaluación de la impira frente al dólar afectará la economía de los hogares y el costo de la vida. Esta situación llevará a un incremento en los precios de servicios y productos básicos, según lo enfatiza el diputado liberal, Llave Sabillón. Los combustibles suben, todo es más caro y lastimosamente las contenciones que está haciendo el Banco Central no son suficientes. Las reservas internacionales van cayendo alarmantemente y cuando las reservas internacionales caen estrepitosamente, como están cayendo, hay riesgo de país, el sistema financiero realmente nos califica de muy mala forma. El diputado del Partido Nacional Hernán Guevara dijo que la devaluación tiene que ver con el fracaso de las políticas económicas del actual gobierno intensificado por la inflación. Y aquí estamos viendo que en menos de tres años ya llegó un lempira más, son 25 lempiras por un dólar. Se quejaban de que estaba haciendo malo por un incremento bien mínimo y ahorita ya incrementó un lempira más del gobierno que llevan ellos como gobierno. Significa que las políticas económicas que han estado llevando ellos son totalmente equivocadas. El economista Walter Romero sostiene que esto es el resultado del aumento del gasto público que ha endeudado al Estado. Y el gobierno, en vez de establecer menores costos en el país como el costo de energía, combustibles, ha aumentado el gasto público endeudando más al pueblo hondureño y provocando que el lempira se vaya devaluando día con día. Además, la devaluación impactará de manera negativa en las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan dificultades para importar insumos, lo que limita su capacidad de operación y crecimiento en un entorno económico ya desafiante. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Efraín Guerrero, les informó Melvin Rápalo.